Nosotros como emprendedores queremos hacer de todo, ¿verdad? Y ahora ya aprendí a delegar, a desligarme de muchas funciones para enfocarme a ser estratégica y a gerenciar. El principal aprendizaje ha sido el poder verme más allá de una microempresa y ya proyectarme como una empresaria. El poder establecer una estrategia a largo plazo ha sido de mayor aporte. Todas las etapas del programa me han generado mucho valor. Sin embargo, creo que la mentoría personalizada ha sido la que más me ha acompañado y servido para desarrollar mi proyecto y llevarlo al siguiente nivel. Anza, definitivamente creo que es para muchas un talón de Aquiles, que muchas mujeres tenemos miedo en los números y me ha hecho confiar mucho más. Lo que la región necesita es bienestar social, lo que la región necesita es desarrollo integral, lo que la región necesita es oportunidad para todos. Y este programa se acerca a las empresarias mujeres y les ayuda a tener ese potencial de desarrollo, esa oportunidad de salir adelante que creemos es lo importante para el desarrollo integral de nuestros países. Compartir con empresarias centroamericanas ha sido una experiencia fabulosa. Me ha permitido fomentar un entorno colaborativo en donde todas nuestras mentes, nuestras ideas y creatividad unen esfuerzos para tejer empresarias exitosas. Pienso que este tipo de programas es súper importante que siga pasando porque nos apoya a las mujeres a poder llevar a nuestras empresas a un siguiente nivel y no solo a nuestras empresas, sino que a todo lo que va detrás de nuestras empresas, nuestros clientes, nuestros trabajadores que tienen familias. Es un apoyo súper importante y pues espero que se siga dando para que más mujeres puedan aprovechar esta maravillosa oportunidad. Una de las cosas más lindas que uno puede observar en el programa es poder conocer a las empresarias, no solo como su negocio, sino como ellas, como personas. Y yo creo que aquí entra un rol importantísimo. Muchas de ellas creo que se absorben en ese rol de empresarias y vienen a este programa y conocen que existen esos dos roles y que ellas pueden, de alguna forma, combinarlos y hacer ese balance. Pero más importante, poder llevar esos conocimientos a más personas para que el resultado sea multiplicado. Supero todas mis expectativas porque me ayudó a crecer enormemente, a ser mejor persona y a ser mejor empresaria. Porque nos ayuda a nosotros como mujeres a empoderarnos, a crecer y a impactar en la vida de otras personas, otras mujeres, otras familias en nuestros países. Yo creo que ha sido muy importante porque me ha hecho expandir mi mente. No estoy en ese mundo pequeño de mi casa, mi oficina, mi ciudad, sino también ver más afuera, afuera que hay y que no hay límites. Creo que eso me ha abierto la mente, el venir acá, conocer a estas grandes mujeres que tienen los mismos retos que yo, que son iguales que yo y que estamos en la misma lucha juntas, solo en diferente país. Gracias. Gracias.